Minuto cero en acción. La Asociación de Fútbol Oruro, este domingo procedió a la inauguración del campeonato oficial de la División Infanto Juvenil. Todo empezó con el desfile de los clubes participantes desde el Parque de la Unión Nacional hasta el Estadio Jesús Bermúdez, donde se cumplió el acto central. El hecho positivo, el entusiasmo de los niños y jóvenes. El hecho negativo, que no hubo banda para el desfile por la falta de capacidad dirigencial. Así se cumplió el desfile inaugural por diferentes calles y avenidas de la ciudad de Oruro. Nosotros vamos a compartir las imágenes de este desfile ambientando con una banda de música extractada de nuestros archivos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.